Siete de la mañana, once minutos de información, noticias para ustedes a esta hora, Panorama Nacional desde la Agencia de Noticias RPTV en la ciudad de Bogotá, para estar bien informados con todo lo que sucede a nivel de noticias nacionales. Jair Díaz y todo el equipo de trabajo, buenos días. Panorama Nacional, Noticias RPTV, dirige Daniel Muñoz. Bienvenidos a este Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV, pacto que aplaudió el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba. Es muy importante este pacto que se ha firmado el día de hoy, porque lo primero tienen que ser nuestros niños, no solamente la Constitución lo dice, sino que también es de vital importancia entender que no solo los recursos para la alimentación escolar, los recursos que destina el ICBF, son todos los recursos que tienen además en la inversión social, en materia de educación, de salud, de todo el esquema de atención de esta población vulnerable, lo que nos tiene que interesar. El presidente Iván Duque, junto con los gobernadores, cerraron la cumbre bicentenario y conmemoraron los 200 años de independencia allí en el puente de Boyacá, reafirmándole a los niños el compromiso por su protección y la lucha de sus derechos. Hablamos con algunos de los gobernadores, como el de Chocó, Giovanni Palacios, el de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el de Norte de Santander, William Villamizar. Es muy importante que en este pacto por la niñez nosotros estemos aquí y que todos los gobernadores nos hayamos comprometido a formar este pacto y que nosotros entendamos que la niñez es el presente que tenemos, es el presente que hoy nosotros debemos darle la revelancia. Sin duda condenamos todos los actos de violencia física, psicológica que han utilizado contra nuestros infantes. Pareciese que este fenómeno se multiplica cada vez más y lo que sí queremos es hacer un alto en el camino. Acompañamos las propuestas del gobierno nacional en esta materia, inclusive en tramitar legislativamente la pena de muerte a abusadores sexuales de niños y niñas. Estamos entonces en esta cumbre avanzando en los temas de infancia, niñez y adolescencia y en un gran pacto para trabajar por los niños que son nuestras generaciones y para que efectivamente no se vulneren sus derechos dado que los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes prevalecen sobre los demás derechos establecidos. Muy bien, a ustedes gracias por esta alianza informativa, yo soy Jair Díaz, hasta pronto.